¿Cómo conectar un videobin a un Mac? bueno para conectar el videobin a un Mac o a un computador que tenga puerto DisplayPort lo pueden hacer mediante este cable este cable trae el puerto DisplayPort es el que vemos acá y trae salida HDMI también se encuentra de DisplayPort a VGA que es también para los monitores o algunos videobin que también manejan este puerto de 15 pines esta es una explicación bien sencilla y básica espero les haya servido saludos a todos de la tienda de Juanca